La denuncia que yo puse Sobre un criadero de mosquitos Que hay ahí al lado del restaurante Tampico En plena avenida Una construcción que está ahí a medias Entonces, ¿por qué no le hacen esa denuncia? Para ver qué medidas puede tomar la Secretaría de Salud ahí Comunidad del Barrio Villamar y Manzana 2 Hacen el llamado a los animalizas Para poder rescatar a algunos gatos Que se encuentran encerrados en una casa Y temen que puedan fallecer allí Por el posible abandono en el que se encuentran Piden ayuda de los entes competentes Para que puedan brindar solución Y los felinos encuentren un lugar para habitar Lo que pasa es que tenemos un problema acá Que aquí hay unos gaticos En una casa que está cerrada Y esos gatos ya se están formando un problema Porque antes eran dos Y ahora ya hay como cinco Y hay unos gaticos que están pequeños Y eso está cerrado Y la gata ya no le quiere dar más leche Entonces, ¿qué pasa? Que van a morir ahí encerrados Y todos los gaticos En el Parque de Las Palomas Y el sector de la terminal de transporte Escopetrán Los comerciantes se sienten asediados Por la presencia de habitantes de calle En ese sector Manifiestan que duermen Y hacen sus necesidades en ese lugar Y a pesar de que la policía Ha intervenido para sacarlos Continúa la misma situación Por lo tanto, hacen el llamado Para solicitar la presencia De la Secretaría de Salud y Medio Ambiente Para solucionar esta problemática De forma permanente Si usted tiene alguna denuncia La puede hacer llegar al número de WhatsApp 321-481-3015 Y serán publicadas en nuestra sección Del reportero ciudadano